Ven, siéntate un momento, te quiero confesar Que a pesar de lo que ves no te puedo dejar Tu lidias a tu modo, lo puedo respetar Pero me carga la chingada cada que te vas Lo que hago no está bien y lo puedes notar Perdóname, pero no sé a dónde voy a parar Contigo o sin ti, te quiero en mi vida Y tú prefieres que me alejes o no va a pasar Contigo, si soy tan feliz Contigo, me lleno de tu olvido No quiero estar sin ti Y te escribo cuando no estás aquí Ven, bésame otra vez, te voy a recordar Todas las cosas malas que no tienes que llorar Por más pendejo que haya sido casi al final Quiero que sepas que nunca te quise alejar Espera, no te vayas, te puedo hacer feliz Sin pasas de la puerta no me podré resistir A buscarte otro día, a buscarte otro día A buscarte otro día, o más tarde quizá No quiero dejarte así No me dejes salir contigo Quédate en mi casa a vivir Es que mire cuando tú ya estés aquí Contigo, así soy tan feliz Contigo, primero muerto y te olvido No quiero estar sin ti No quiero estar sin ti Yo no, no, no puedo me calles sin ti No me dejes salir contigo Quédate en mi casa a vivir Es que mire cuando tú ya estás aquí Es que mire cuando tú ya estás aquí Oh, no, 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 no. Cuando tú ya estás aquí ¡Suscríbete!